Guayala, le tienen que meter ambos equipos, esto está 0 a 0 y estamos arrancando el complemento, el centro allá va Carlos González, gol, gol. El primer tiempo, Taubán pegado al costado y tirando la pelota, el pase es preciso al movimiento que hizo Charlie González. Sorprende porque el técnico había hecho el movimiento metiendo a Díaz. Jugó poco, sí, pero era la selección francesa. Como haya sido. O sea, no es poca cosa. Y pierde Mazatlán en la salida a la pelota, aquí no el recorte, se viene el segundo, el diente, gol, gol. Consecuencia, gravísimo error del Gudi Vidrio y después, mira, gran pelota, no se pone en nada. Nervioso el uruguayo, pum, la cuelga del ángulo, 2 por 0 Tigres. Contra Tigres, siendo Mazatlán, no puedes cometer este tipo de errores. Máximo cuando estás con un hombre menos, habías luchado bien el primer tiempo, evidentemente ya en esta segunda mitad. Él decide no marcar. Yo pienso lo mismo que tú, Juan. Acá viene el cobro. Gol. Gol. Sigue, 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 inmortal. Gol del diente de la red. ¿Ve dónde pega? Atrás y pum. Yo en el poste de atrás. Ahí está. Ahí está, las redes no se mueven. Mira, pum, regreso, pum. Las redes no se mueven. Gorriarán el que va a cobrar. Gorriarán, gol. Gorriarán a los 44. Ponen ventaja al equipo de la comarca. Bueno, lo tiró espectacularmente bien, con una gran decisión. Muy concentrado, muy decidido. Adorado izquierdo, lo cobró muy bien. Un poco centrado, si tú quieres, pero a muy buena altura. No, sí, claro. El movimiento, muy bien cobrado. Mucha potencia y muy media altura. Cota nuevamente nos estaba pisando las líneas. ¿Y qué pasa ahí? Fue gol. Fue gol, ¿no? Sí, claro. Va al marcador. Pues sí. Aquí viene el silbatazo. Ángel Mena. Atento Mena. ¡Mena, gol! ¡Qué empate tan más sufrido, Fabi! Tan más dramático. No, espectacular como lo ejecuta Mena, porque le pone potencia y todo. Al brazo que había dicho Cebedo que tenía un poco lastimado, ¿no? Que fue el que estuvo en esa jugada donde tira. El 17, Leo López. Muy bien. Y aquí viene Pumas. ¡Escañonazo de Corozo adentro! ¡Gol! ¡De William Corozo! Minuto 73. AT&T. El gol. Concentrado. Viene Dineno. Le pegó. ¡Y adentro! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! AT&T. El gol que cambia el juego. Juan Ignacio Dineno cobra el penalti. Tobilla. ¡Gol! Derecha o zurda. ¡Allá viene el tiro! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Córdoba cobra de manera magistral. Una hora para revertir lo que está pasando. Y aquí está Viñas. El que entró por el América. Y acá viene Renato Ibarra. Renato con el tiro. ¡Gol de la América! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol! Y si recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Necaxa. Juárez es de... ¡Uy! ¡Con esta! ¡Gol! ¡Gol de los Rayos! Servicio. La sorpresa. El madruguete. Como usted le quiera llamar en el pase filtrado. Hay un desvío en zona defensiva. Lo suficiente para que Hugo González no le pueda meter las manos al balón. Y de esta forma al que le terminaron haciendo la falta que era Luis García. Sea el encargado de hacer la anotación en este partido. ¡Gol de la América! ¡Qué disparo por parte de Avilés! Tremendo. Servicio. ¡Primer poste! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pachuca! Si puedo hacer algo más a Guerre, pero... No, la pelota le pasa lejos. El hombre que estaba en el poste se mueve y por ahí es donde entra el balón. Buen cobro, buen movimiento, buen remate. Era la tercera de Pachuca, ¿no? En prácticamente un minuto. Había avisado dos veces a Avilés. Y lo hace muy bien. Se lamentan los jugadores de Querétaro, pero ese microsegundo, ¿no? Para desmarcarte. Pachuca con una gran oportunidad desde ahí. ¡Chávez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pachuca! Para sacar ese disparo. Sí, porque en la pelea en la mitad de la cancha sale adelante a buscar a Eric Sánchez. Deja, descuida su espalda y ahí aprovecha a Chávez. Y con el remate, zurda abajo. Nada que hacer para Guerre. Había salvado ya un par de ocasiones. En esta ya no pudo ayudar. Hablazo, ¿no? De este chico que desde Xolos, ¿no? Mostraba la calidad que tenía.